Julie fue adoptada de bebé por una familia cristiana. Ella amaba profundamente a su familia, pero llegó el momento en que ella quiso conocer acerca de su familia biológica. Cuando finalmente los conoció, sus hermanos quedaron anonadados del parecido que tenía ella con su madre, no solo físicamente, sino también en sus gustos. Esto era el vivo reflejo de que Julie era su hija. Nosotros somos el vivo reflejo de quienes somos hijos. Bienvenidos al repaso de nuestra lección. Quédate con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Y antes de comenzar a estudiar el tema al que hemos sido llamados el día de hoy, quisiera compartir con ustedes que tenemos aquí tres amigos que nos acompañan. Y quisiera que por favor se presentaran ustedes. Y voy a empezar de mi lado derecho. Hola, mi nombre es Ana Laura Aguilar, estudio la carrera de música y vengo de Guadalajara, Jalisco. Bienvenida, Anita. Qué hermoso es Guadalajara. Muy bienvenida. Y ahora vamos a continuar de mi lado izquierdo, por favor. Hola, soy Uciel Cerna Montaño, soy del estado de Hidalgo y estudio comunicación y medios. Bienvenido, Uciel. Y también tenemos con nosotros. Mi nombre es Hanna Gómez, estudio la carrera de comunicación y soy de Tabasco. Muy bienvenida también, también Hanna. Bueno, pues antes de abrir la Biblia, ¿qué les parece si oramos? Por favor, Ana, ¿nos puedes? Claro que sí. Gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por las bendiciones que nos das, por las oportunidades y por la bendición de estar en este momento estudiando tu palabra. Y te pedimos, por favor, que nos guíes y nos des todo el entendimiento y la sabiduría para poder llegar a tu entendimiento. Gracias por las bendiciones y te pedimos que nos ayudes. En tu nombre. Amén. 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 Muchas gracias. ¿Qué les pareció el tema de esta semana, muchachos? Es un tema muy interesante. Recordemos que estamos hablando en todo el trimestre acerca de la unidad en Cristo. Cada sábado hemos estado repasando lo que estudiamos en casa. Y ahora este tema para mí, a lo que yo he visto los anteriores, es como que lo práctico de todo nuestro estudio previo, porque va más allá de un estudio. Si tú estudias algo y no lo practicas, pues queda nulo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de las lecciones de cada semana. Pero este tema en particular, porque vienen muchos ejemplos de cuestiones que vivimos en nuestra vida diariamente. La prueba más convincente. El título está como que no lo podemos entender muy bien, pero ya cuando lo hemos estudiado, vemos que realmente llegamos a conocer cuál es la prueba más convincente de que hay unidad tuya con Dios. Y si hay una unidad tuya con Dios, hay una unidad también con quienes te rodean. ¿Cuál es la prueba más convincente? La prueba más convincente es la interacción que tenemos con quienes? Con todos. Con los demás. Exactamente, con quienes nos rodean, con quienes convivimos. Y quisiera empezar haciéndoles esta pregunta. ¿Por qué la unidad doctrinal por sí sola es insuficiente para mostrar al mundo la unidad visible? Estamos hablando de dos unidades. La unidad doctrinal. Muchos sectores o muchas filosofías están unidas por eso, por lo que creen, por sus dogmas, ¿no? Una cosa es creer en eso y otra cosa es lo que los demás ven en relación a eso. ¿Por qué es insuficiente solamente? Bueno, es que una cosa es todos los miembros de una iglesia creemos lo mismo. Pero una cosa es creer y otra cosa es vivirlo. Podemos conocer, ah, ok, las 28 creencias, ciertos lineamientos, pero cuando no vives una relación con Dios, no lo demuestras, no se ve. Entonces, esa es la parte visible de que en serio seas quien dices él, pues. Así es. Yo me imagino como unos enamorados o cuando uno empieza a andar de novio. Yo no sé si ustedes tengan novio o novia, la verdad. Pero este, pero cuando tú estás enamorado, se te nota que andas enojado y se te nota que te, no. O sea, estás demostrando con tus acciones, hasta con tu forma de tratar a tu mamá y a tu papá, te cambia cómo los tratas, ¿no? Y dicen, perdón, este anda de novio. O sea, se da cuenta la persona que convive con ella. Y precisamente el punto que toca de esa unidad es la forma, pues, real si estamos viviendo de acuerdo a esas doctrinas, a esa unidad doctrinal. Porque en la forma en que tratamos a los demás, es la forma en que realmente vivimos esas verdades. Si yo digo que amo a mi prójimo, pero en una necesidad de alguien no lo hago, entonces estoy diciendo realmente que no creo esa verdad. La sé, no la creo y no la vivo. Entonces hay una diferencia muy notoria entre conocer y vivir esa verdad. Así es. Claro, que, o sea, no es que diga, ah, hoy quiero vivir el cristianismo a todo lo que da. O sea, tampoco es así porque no es una decisión de que, ay, hoy voy a ser así. Sino es, o sea, es una relación cada día con Dios. O sea, no es como que, ah, yo decido ser así porque solos no podemos. O sea, nuestro carácter está mal. Sí. Podemos tener un buen carácter, pero muchas veces tomamos acciones que no son correctas. Entonces es ahí donde nuestra relación con Dios cada mañana y, este, ahora sí que decirle Dios guíame en cada decisión. Hola, Él, Él es el que va moldeando nuestra vida. Así es. Él va formando nuestro carácter y Él nos va haciendo más parecidos a Él. Así es. Entonces, claro que teniendo únicamente, o sea, solo Dios nos puede ayudar a tener un carácter así, bien, para relacionarnos con todas las personas, es que se va a demostrar. Cuando realmente tenemos relación, comunión con Dios, se va a ver. Así es. Y perdón, el principio es la unidad con Dios. Porque si hay una unidad con Dios, al estudiar la Biblia, Él me va a nutrir, Él me va a enseñar y Él es el que me va a formar. Porque a veces queremos estudiar la Biblia solos. O sea, vean tan grande y abarcante que es la unidad con Dios. Para todo necesitamos de Dios. Es lo que nos enseña el Evangelio. Yo, por mi propia fuerza, por mi propia voluntad, no puedo hacer las cosas. Necesito la dirección de Dios para que yo pueda vivir de acuerdo a lo que Él me enseña. Pero hasta en el conocimiento necesito que Dios me enseñe. Porque hay gente que dice, yo ya lo sé. Y se cierra y se va a una sabiduría humana. Y por eso hay tantas filosofías, tantas cosas que la gente cree, pero porque no es un conocimiento real de Dios. Entonces, vean cómo es tan abarcante la unidad. Pero el principio es con Dios para que de allí empiece a expandirse en otras esferas de nuestro diario vivir. En el hogar, en el trabajo, con los amigos. Y esa unidad, si está basada en Cristo, siempre va a tener un fruto. Y también pues hay que como ser conscientes, bueno, tener humildad y ser conscientes de que no somos perfectos. De que solos no podemos. Entonces, es ahí cuando vemos la necesidad que tenemos de Dios, es cuando nos acercamos a Él. Y pues ahí, dejar el orgullo por un lado, yo no soy nada, Señor, Tú haz de mí. Y ya, pues ahí entregarnos completamente a Él. Así es. Es como la metáfora o la enseñanza que la Biblia muchas veces menciona sobre que Dios es la vid y nosotros somos los frutos. O sea, venimos de algo en común. Venimos de un, digamos, de un todo. Entonces, salimos de ahí. Y teniendo en cuenta eso, es que vamos a reflexionar y vamos a decir, oye, yo no soy mi propio dueño. Tenemos un creador y tenemos un centro en común. Y yo creo que también de ahí, de parte, la unidad. Y tú, ¿dónde estás? ¿Qué rol juegas en esa unidad? En ese gran universo de la unidad que tenemos. Así es. Fíjense, todo lo que han dicho es cierto y es los puntos que hemos visto en las lecciones anteriores. Ahorita están como que todos embonando en un rompecabezas, ¿no? En esta cuestión práctica que vamos, que estudiamos durante esta semana. Ahora, tocando algo de lo que han dicho todos, nuestro estilo de vida. Porque tenemos un estilo de vida muy definido a cada quien. Y la forma en que nos relacionamos con los demás demuestran nuestra lealtad a Jesús. ¿De qué manera? ¿De qué manera esto puede demostrar nuestra lealtad a Jesús? No sé si les ha pasado, por ejemplo, que ven a un padre y lo ven con su hijo. Y el hijo, el chiquito, no sé, de cinco años, de tres años, tiene muchas acciones de su papá, ¿no? Muchas acciones. Si el papá se agarra la barbilla, el niño a lo mejor en algún momento se agarra la barbilla. ¿Por qué será? Yo concluí de que es un mimetismo. Te llegas a mimetizar tanto con la persona con quien tú convives, porque hay esa unidad con quien tú te relacionas, que empiezas a hacer cosas, que empiezas a hacer gestos, empiezas a hacer los tonos de voz, empiezas incluso hasta a caminar como las personas con quien tú te relacionas. ¿Qué ha pasado que ven algo así? Y empiezan a caminar también. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo nuestro estilo de vida los demás lo van a interpretar? Y yo creo que aquí debemos tener mucho cuidado. La lección nos habla de que incluso lo que comemos es parte de un estilo de vida y va a impactar a los demás. Y vemos los ejemplos que nos pone aquí la lección de cuando Pablo, hubo ahí una controversia, ¿no? Que porque si unos comían cosas, que si otros comían puros legumbres, que si otros comían semillas, que si los unos tomaban, que si unos... Pero venían en un contexto, en un contexto cultural del judaísmo, que pues tenía sus leyes acerca de los animales puros e impuros, etcétera, ¿no? Entonces, eso Pablo lo toca y lo describe. Dice, bueno, pero pues sí, es que también eso forma parte de tu estilo de vida. Ahora, la unidad, lo que los demás ven. Quiero, antes de irnos al corte, que nos quedemos reflexionando en esta pregunta. Y quiero que, por favor, cuando regresemos, podamos compartirla y si tenemos algún ejemplo en nuestra vida práctica, que lo hagamos. ¿En qué medida las acciones de otra persona han impactado positiva o negativamente tu experiencia espiritual? Si piensan en esto, si nuestros amigos, por favor, también lo piensan. Y regresando del corte, analizamos a ver a qué concluimos aquí, según bajo el parteaguas que estamos con ese tema tan interesante. Y a la luz de la Biblia, a ver de qué manera las acciones de otras personas nos impactan, positiva o negativamente. Los esperamos que sigan con nosotros. La luz de la Biblia Porque educamos para esta vida y más allá. Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. Es una pregunta. Espero que ya tengan ustedes su respuesta. Nosotros ya tenemos la nuestra porque ya la hemos comentado aquí. Y la pregunta fue, ¿en qué medida las relaciones con los demás afectaron? ¿O han afectado positiva o negativamente nuestra vida? Somos seres humanos y nuestra naturaleza es sociabilizar. Sí, bueno. Muchas veces pues nos afectan ciertas cosas, pero también nosotros podemos afectar positivamente o negativamente a los demás. Yo tengo una experiencia, fue hace como, van a ser cinco años. Tenía una amiga, pero con creencias totalmente diferentes a mí. Un estilo de vida completamente diferente. Entonces, me llevaba muy bien con ella, pero en mi afán como que de hacerla entender las cosas. Oye, estás mal. Y pues, no puedes llegar con las personas y decirle, no, esto está mal y así, así. Si no hay manera, ¿no? Pero obviamente mi relación con Dios, pues no, o sea, solamente conocía, pero no era que lo viviera bien. Entonces, llegué juzgando, o sea, juzgándola y en mi desesperación de que, oye, entiende, no es así. Entonces, obviamente hice todo mal. Hace como un año, mandé un versículo. Me llegó y dije, ah, está muy bonito. Me gustó tanto que se lo mandé a muchas personas en Facebook. No sabía si lo compartía a muchas personas y hacía un grupo. Entonces, se hizo un grupo y ella me escribió, me dijo, oye, ¿por qué me metes a tu grupo? Le dije, ay, perdón, fue un accidente. Yo solo quería mandar un versículo. Dijo, ah, pues no, no me metas en nada de tu religión. Yo no quiero saber nada de tu Dios y cosas así. Y yo le dije, ah, perdón, bueno, solo es el versículo. Tampoco quiero saber nada de tus versículos ni así. No me vuelvas a escribir nada relacionado con tu religión. Y bueno, pues obviamente es algo que, pues, me da mucho coraje. Bueno, no coraje, como que decepción de que tuve toda la oportunidad porque ella estaba, en ese tiempo ella estaba, tenía como que el pensamiento abierto. Ah, ok, explícame, cuéntame. Ella leía la Biblia, ella estaba en disposición de conocer más. Pero la forma en la que llegamos y, pues, rechazamos lo que ella creía y todo, pues no fue la correcta. Entonces, cuando no tenemos a Dios verdaderamente o no tenemos esa unidad, ese amor, ese carácter que solo Dios te da para llegar y relacionarte con los demás, obviamente las cosas no van a funcionar. Y, pues, ella, pues, ahora no. Gracias, Hanna, por compartir esa experiencia. O sea, platicábamos en medio del corte que cómo nos han impactado otras personas, ¿no? Pero esta reflexión a la que llegó Hanna, que nos compartió también, de que, bueno, es que también nosotros podemos impactar en la vida de alguien más, positiva o negativamente. Y lo que ella dice, o sea, esta comunión con Dios, esta unidad con Dios, es lo que va a dar sus frutos el relacionarnos con los demás. Sí, dinos. Y, bueno, cuando Jesús vino, nos dejó el ejemplo claro. Él no llegó y juzgando, o estás mal, estás mal. De hecho, todas las personas se quedaban. ¿Por qué te juntas con esta persona si es un pecador? O sea, Él llegó como amigo, llegó cubriendo las necesidades y demostró su amor por cada una de las personas. Entonces, muchas veces no hacemos eso. Pero Él dejó el ejemplo claro que primero hay que ser amigos. O sea, hay que realmente hacer una, conectar. Así es. Y ya con, más que nada es el testimonio. Con el ejemplo, ellos se van dando cuenta. Ah, esta persona es diferente. Y ya es donde se interesan más, pero no es. Sí, como la escritora Elena G. de White menciona, voy a leer la cita. Cada cristiano debería ser lo que Cristo fue en su vida en esta tierra. Él es nuestro ejemplo. No solamente en su pureza inmaculada, sino también en su paciencia, cortesía y disposición amigable. Qué bonito, ¿no? Que una persona hable de ti de esa manera. Como ese escritor habló sobre cómo era Cristo. De decir tantas cosas bonitas sobre una persona. Y se supone que ese es nuestro ejemplo. O sea, como ese hijo que hace todo lo que su papá hace, nosotros también tenemos que ser, intentar, porque es más difícil para nosotros, pero intentar, porque con Dios todo se puede. Tiene que haber un vínculo, tiene que haber una conexión entre Dios y yo que me permita ser como Él. Así, con cortesía, con pureza y disposición amigable. Yo creo que también ahí está la clave de tu testimonio. Una disposición amigable. Llegar con una actitud que den ganas de platicarte, de contarte y de que me ayudes también. Porque si llegamos con una disposición amigable, es como, pídeme ayuda si lo necesitas. Y estoy ahí. Yo siento que es, perdón, una forma no verbal de decirle, yo estoy aquí para ayudarte. Exacto. O sea, es lo que Dios quiere hacer. Y por eso tenemos que ver la profundidad de la unidad. La unidad, ¿qué es? Estar siempre. Entonces, a veces nos separamos de Dios y nos volvemos a conectar. Dios, yo creo que quisiera que siempre estemos unidos. Y a veces nos autoengañamos porque decimos, yo estoy unido a Dios, pero mis hechos demuestran algo que no es. Entonces, yo siento que eso es como el semáforo en nuestra vida espiritual. ¿Cómo nos relacionamos con los demás si realmente estoy relacionándome con Dios? Y lo bonito de la unidad también entre nosotros, como un cuerpo en Cristo, es de que si yo estoy viendo que alguien no está teniendo esa unidad, la misma palabra dice, amonesta a tu hermano y dile. O sea, es lo bonito que nos cuidamos entre nosotros y nos ayudamos a crecer. Hay una unidad personal con Dios como individuo. Y también debe haber, perdón, una unidad general como cuerpo de Cristo, como iglesia. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar en esos dos engranes, las manifestaciones de unidad van a ser una realidad. Porque a veces decimos en la iglesia, vamos a estar unidos, vamos a ayudarnos, pero en la práctica no. Entonces, o nos enfocamos en una área y descuidamos la otra, pero yo siento que debemos estar siempre involucrando las dos áreas. Que Dios pueda darnos ese equilibrio mediante el Espíritu Santo. Porque yo aquí también encontré en la Biblia que nos habla el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 1 al 2, y nos dice, Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. Qué hermosa enseñanza que Dios nos da a través del apóstol Pablo, de que seamos un perfume, una alabanza a Dios en nuestra vida práctica. ¿Y a quién no le gusta que una persona huela bonito? ¿A poco dice, no, no, váyese por allá? Al contrario, nos atrae. Entonces, yo siento que la unidad y el amor de Dios debe ser eso, un aroma que atraiga a los demás. Pero parte de mi unidad con Dios de forma individual y también de forma colectiva. Porque a veces, pues descuidamos al hermano, tal vez que tiene algunas actitudes que no deberían ser. Entonces, debemos hablar con él. Por eso dice, ve, busca a tu hermano, habla tú con él. No lo exhibas, porque no se trata de criticar, sino de restaurar. Entonces, cuando está diciendo aquí Pablo que seamos imitadores de él, yo siento que la palabra debe ser más abarcante. No sabemos teología, pero yo creo que ha de decir una réplica exacta de lo que él es. Así es. Que cada uno de nosotros pueda reflejar ese mismo carácter y esa misma esencia que es Dios. Y lo hace cuando nosotros permitimos que él more en nosotros. Por eso el Espíritu Santo nos considera como su templo. Así es. Es una permanencia constante. Así es. Y fíjense también algo, la clave del éxito. La clave del éxito para la iglesia primitiva fue, sí, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero los demás que veían cómo convivían, cómo estudiaban, cómo oraban, cómo compartían sus cosas. Ese fue el testimonio más vivo que tuvieron el resto de los pueblos que estuvieron conviviendo con ellos. Ahora, traslademos eso ahorita. O sea, ¿qué pasaría con nosotros y con nuestro actuar? Si con nuestra comunidad eclesiástica estuviéramos también unidos de esa manera, resultado de la unión con Cristo. Ese es el testimonio, por ahí dice un autor que viene también en el folleto de la lección, que ese es el testimonio más grande que puede dar la iglesia y por medio del cual serán atraídas muchas personas, como lo fue en la iglesia primitiva. Esta lección a mí me encantó, me dejó muchas cosas muy prácticas. Y antes de terminar, quisiera por favor que me compartieran cada uno de ustedes, qué fue lo que, de una manera muy breve, qué fue lo que más les impactó y con qué se quedan en definitiva para aplicarlo en su vida. ¿Podemos empezar contigo, Ana? Bueno, lo que más me impacta de todo esto es que Dios siempre ha buscado la felicidad de sus hijos. Y esa felicidad, esa relación está dentro de la unidad. Obviamente, si estoy peleado con mi hermana, con mis mejores amigos, no me voy a sentir feliz. Entonces, por eso Dios pone la unidad, porque muchas veces necesitamos de alguien más. Entonces, ahí está, cuando hay verdadero amor entre, ahora sí que entre iglesia, entre amigos, o sea, todos buscan el bien del otro. Entonces, ¿cómo es que Dios lo tiene todo planeado, todo bien? De que, no, tenemos que salir juntos por amor a tu hermano y tu hermano también por amor a ti. Entonces, todos juntos y la reconciliación que se hace con Dios, porque pues nosotros fallamos, pero Él es el que vino y dice, no, eres mi hijo. Entonces, nos reclama como sus hijos, aunque nosotros hagamos todo mal, y que diga, no, yo quiero llevarte a un mundo nuevo, a una tierra nueva, y donde todas las naciones se van a reconciliar y todos vamos a estar unidos por siempre. Entonces, es como que una esperanza hermosa. Maravilloso, maravilloso. Gracias, Hanna. Uciel, por favor. Si yo me quedo con la unidad en Cristo, porque lo que Jesús hizo en la cruz es lo que me hace posible a mí estar en esa unidad con Él y con Dios. Entonces, es lo que me llena, porque yo tengo desafíos como cada uno de ustedes, luchas diarias, pero me hace recordar que yo estoy unido a Cristo y eso es lo que me hace victorioso. Cuando yo me separo es cuando yo fracaso, pero si yo estoy unido a Cristo, no importa la situación en la que me esté, la que me esté aconteciendo o en la que me esté enfrentando, eso me da esperanza de que no voy solo, de que yo estoy con Cristo y de que Él es el que me ayuda. Entonces, eso le da sentido. Estamos en un caminar, pero no solos, porque Él lo hizo posible para que nosotros y todas las personas también que nos ven podamos estar en esa unidad, en medio de una multiculturalidad en todo el mundo. Gracias a lo que Él hizo. Gracias, gracias, Uciel, también por compartirnos esto. Ana. A mí me gusta mucho el proceso en el que, bueno, contextualmente, históricamente, Pablo y la iglesia un poco como que confundida, este, ¿qué? Pero Él come, pero yo acá, pero acá. Ese contexto de diversidad me gusta mucho, este, y me gusta mucho cómo Pablo nos guía o la palabra de Dios nos guía con respecto a esas diferencias. Eso me impactó mucho. Cómo tenemos que ser para que eso no sea un problema, porque se supone que la diversidad y las diferencias no son, no deberían de ser la división, deberían de ser más bien la unidad. Ahí está la unidad, en la diversidad y en aceptar, y en agarrar nuestro ejemplo a Dios, que es lo que nos une a todos. Muchas gracias. La unidad en medio de la diversidad, muchas gracias. Les agradezco a ustedes por habernos acompañado en el estudio de este interesantísimo tema, y también a ustedes, amigos, que nos siguen acompañando en nuestras próximas emisiones del estudio de la lección de la Escuela Sabática Universitaria. Que Dios les bendiga. Gracias.